Los sucios socios en tu aire Si antes rapeaba ahora mato por encargo Suelo tomarme mi tiempo y sin embargo Redacto en el momento inesperado Crimen en folios, verdades en el acto Resultados sólidos, perduran en el tiempo insólito Hechos hablan por sí solo lo más lógico En tu rap de wax me declaro alérgico Parezco un paramérico, dejé tus rayos x practicando en un recipe Pareces paraplegico, rapeando como si se extinguieron las voces Lo que nadie esperaba es lo que somos Terror en barras, el niño de oro El refugio va a llevar de sucios socios Desconocidos escupiendo códigos Refuches bitches, cero pichache Llevo en banda para que te falches En protesto escribo, expreso sentimientos Ya que la palabra, se la lleva el viento Con mis colegas entro, me infiltro Dieciséis barras, escupidas en un intro Vas la brinda, portamos en merenda Tenemos drogas, no queremos prenda Que el otro se encienda, en seguida Vamos pa' arriba aunque tengamos caídas Primero tres gigas, ahora otra faceta Cada uno en lo suyo tenemos meta Hay gente descontenta, con la cara en alto Levanten las manos, que esto es un asalto Somos mierda verdadera, no los mejores Sin competencia somos ligas mayores Introducción de este nuevo repertorio Química confinada en el laboratorio Despachando Blue Magic en el valle El contenido más real avalado en la calle Vivencia de este peligroso valle green Donde callejones hablan de historias sin fin Hay gángster, no existe bling bling Malandreo caribe, no es Beverly Hills Así es mi zona, la tuya y la del Abundan menores de doce con un revólver mamen Nadie más que nadie pueden volarte las cien Si no sabes hablar, te puedes comprometer Recriminar desde la uno a petare Guay cocolas, vega no hay que nos pare Relato de estas calles turbias Donde putas, drogas, traiciones abundan Mi camarada me respaldan, para mi son aliados Compañeros ilícitos en este sucio condado Desde la uno por la avenida hasta San Andrés Calles verdes son muchos, pero rapeando somos tres Negocios, tranzas, fluyen diariamente Días malos como buenos, cada día es diferente Billete igual a perra, pasa de mano en mano Pura droga fresca para sociados hermanos Mercancía completa, no picamos droga ajena Presumen de venta, no llegan a una quincena Otros presumen cadena, se vive en la delgasta Nuestros rangos vendemos, tienen el culo en subasta No somos malancos, sin comerciantes de calle En esta vida no hay tutoriales para que ensayes Fuck the police, el lema de mis socios Si van acelerados solo queda cansancio Conejos a nuestra merca, no le pongan precio Metidos en el ocio, desde los que inicio En venta me envicio, abran los espacios Las ganancias no se fuman, son nuestros principios Está mi nena en ascenso, eso es a lo que me refiero Siniestros en el juego, hablando con hechos Volvemos al acecho, pa' atravesar la cosecha Sin levantar sospechas, hay una larga brecha Esto es ilícito, por ende anónimo Solo el inicio de nuevos propósitos Sucios ocios causan asco, ya lo saben Por gusto castigando beats, la costumbre La doble de su pesadilla, quedando con grillas Al pronunciar el nombre de la bandilla Me da la dilla de tenerlos que humillar Prefiero la delicia de un blunt como de esa ardilla Quemando gramos, a falsos descartando Traficando conceptos adelantados Sin estancarnos subimos otro peldaño Causando daño haciendo que pierdan el año Consecuencias de injusticia se revelan Entre líneas ciegos de codicia Caminan entre minas, culmina la propagación De una pesta maldita, si nos juntamos no hace falta dinamita Voy con mi pandilla a diestra y siniestra Ejecutando el plan de la forma perfecta Rap dealer, rap killer, dead dealers Misiles, rap dealers, bro dealers Surtimos merca como el jodido crap Aquí en los bajos fondos se llama hip hop Registro en la cabina de humo, buen consumo Para oídos cultos mejor en ayuno El clan crece, se fortalece Conexiones en el underground se abastecen Veneco representando Latinoamérica Redactando fórmulas de manera empírica HH247, escucha y vete Un hijo más debutan al crimen comete Es la táctica aplicada en el campo Mi mente viaja por el cosmos, el cuerpo descanso Dominio como rocking en el my How high, escupiendo diamantes Bichas bye bye Dominio como rocking en el my How high, escupiendo diamantes Bichas bye bye Bichas yeah Bichas motherfuckers Bichas bye bye Bichas 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 B Si Real shit, giras en el mic Descoñeteando bitches, niggas up my dick Infeliz, tú que hablaste el Valle Green No podrás diferenciar la boca de tu nariz Real shit, giras en el mic Descoñeteando bitches, niggas up my dick Infeliz, tú que hablaste el Valle Green No podrás diferenciar la boca de tu nariz Ando en el 16, reunión de sensei Sobre un ritmo lento, traficando por ley Smoke whip, everyday, back, jeros don't play Back, sheep in the mic, ok Bitches, fácil demuestro la casta Gitanos, flow, master, gocle, veloz, basta Valle Verde, tres nombres No se autonombren, pro-crastros es el orden Rezado líricos botánicos Por calles de alpánico Donde el respeto es lo básico Solo importa eso o es como tu cédula Es lo primordial, esa es la médula Estructuras fragmentadas en pedazos Nunca ando escaso, rimas cual batazo Supremacía, habilidades verbales Ven, ven, compite, muestra cuanto vales Hablar por hablar, grave error No se jode con mi banda popolo Sé que están dolidos por todo lo ocurrido Sigo en el distrito, haciéndolo por instinto Subestimar no está en mis planes Pero vaya ataque Blasfemar es lo que hacen Fallecen si este crece Mayormente presumen de lo que carecen Mi actitud me favorece que el desafío empiece A plenitud obtendrán lo que merecen Naces, creces, mueres, pero no todos aprenden Incondicionalmente actuar como hombres No te asombres, esto es lo mejor de Saber cuando puedes o no joder Limpio mi nombre, me mantengo en la cumbre Ni el cuantón ni el don de a nadie ningún This is real shit, no hay comparación Esto para nosotros es una adicción Haz mención de la zona en una canción Lloverán maldiciones, llegará la destrucción No es competición, locos dejen el trauma Solo son fantasmas que abortan misión Localización, estación, el valle, calle donde sobra muerte Vi corrupción, drogadicción Envidiosos con montón Quieren hacerlo así, pero no tienen nuestro don Vale mierda, si eres del barrio mansión En esto solo importa, que fluya del corazón Y con carburación, hay más inspiración Unión leal de tres, rap como profesión Fue mi elección, más mucha motivación Sabemos lo que hacemos, tenemos noción Real shit, gilas en el mic Descoñeteando bitches, niggas off my dick Infeliz, tú que hablas del valle green No podrás diferenciar la boca de tu nariz Real shit, gilas en el mic Descoñeteando bitches, niggas off my dick Infeliz, tú que hablas del valle green No podrás diferenciar la boca de tu nariz No podrás diferenciar la boca de tu nariz No podrás nadar más On the grand rap, saca la hierba, magic wing hip hop, gritan oh shepda, esta es la secta, metal connect, atrayendo el sonido, como herda esguelta, on the grand rap, prende la hierba, magic wing hip hop, gritan oh shepda, esta es la secta, metal connect, atrayendo el sonido, como herda esguelta. Quebrantamos reglas, no queremos normas, esta tripleta es como P.P. Jordan y Rodman, crash my name, del D.T.A.K.A., my people put your hands on a smoke weed all day, el refugma da fuck, colando music insane, matando liga igual que Golden State, como espeso in the brain, desacatamos la ley, ilegal como Sprite, también como cocaine, activos en el game, no hay retroceso, al big dale play, fúndete los sesos, peso neto en balanza, no se desequilibra, tres gramos ahora son, tres libras, nos pintamos por pintar, nos rapeamos pa' agradar, conecta ilegal, que jamás va a descansar, quieren ser popular, nosotros agrado, esta mierda es seria, esto es sagrado, obteniendo poco pero muchos conocidos, si al caso vamos nadie nace aprendido, obteniendo poco pero muchos conocidos, si al caso vamos nadie nace aprendido. 1, 2, 1, 2, microphone, shit, guap, sobre las pistas, ganó Luis Verde, nunca nos ves, no, solo nos oyes, desvinculado de la fama, me la folle, esto es un clásico, no soy caucásico, melodramáticos, en mis barras pico el ácido, mi show es áspero, payasos, porque la calle me ha enseñado donde pegar yo mis trazos, en el subterráneo a diario, sonido espontáneo, 24-7, no tiene ordaños, de la montaña el ermitaño, y del big la fucking plaga que les causa más daño, vas a poner la bomba, le pito con un Ash Jordan, me respalda Bruce Arcasmo y Crash Rockman, joder con mi banda, patrañas, ustedes que en la realidad solo se engañan, sigo soltando códigos, números, sonidos, skills sólidos, under shit, you know me, fake and resist, suck my dicks, bitch. Muy por encima de lo que esperaban, dando la cara, seguimos en la jugada, valleguin no se compara, directo del sur de la capital, mafia lirical, abuso en la instrumental, nada personal, buses, como el dinero, van y vienen, solo me entretienen, espero paciente que lo mío llegue, hablen, invente, háganse mil mentes, indiferentemente no me mostraré clemente, contrabando al por mayor award, droga exclusiva para el buen merecedor, limítate a escuchar, si no puedes captar, o eres otro más con quien no quiero lidiar, no, el refugio registra solo clásicos, algo normal si me junto con mis hermanos, no nos soportan si se enfrentan, quedan pálidos, venimos desde hace rato, sépalo, el refugio registra solo clásicos, algo normal si me junto con mis hermanos, no nos soportan si se enfrentan, quedan pálidos, venimos desde hace rato, sépalo. On the Grand Rap, saca la hierba, valleguin hippo, gritan oh shepta, esta es la secta, letal conecta, trayendo el sonido, como el test guelta. On the Grand Rap, prende la hierba, valleguin hippo, gritan oh shepta, esta es la secta, letal conecta, trayendo el sonido, como el test guelta. Like I had cerebral palsy, my Yeah, acusado por homicidio, caje del oficio, Acabarlos en cada track, mi único delito, para ser dignos enemigos, no cumplen el requisito, por eso contra mi mismo compito, llámalo heroína, estamos prohibidos, crudo como ver enganchado a tu mejor amigo, aplico conocimientos adquiridos, del asfalto en cada barra, no sé si me explico. Marca el 911, esto es un atropello si buscaban roce, hablar de lo que desconoces, solo te causa un compromiso, sin excepciones, si, hacemos respetar la casa, mercancía local, yonkis en masa, a nuestro favor se inclina la balanza, original grasa, lírica en sustancia, del apuro que es del cansancio, su escudo de superhéroe boxidado, tan poco voy de villano, solo están desubicados, muchos temas y el respeto para cuando. Escritos de oros, sagrados jeroglíficos, están en mi consciente, se tornan prolíferos, abundantes ideas, como aviones planean, dispuestos a morir por el ideal en la pelea, esto es ocio y oficio, redactores veraces, no somos ficticios, suena a West Coast, mucho flow en una dosis, matemáticos desmantelando a los dioses, perros callejeros jodiéndote el pedigree, gangsta shit como Habbo y Prodigy, el Joe Brink, saltan las alarmas, porque los sucios socios andan en el área, traigo la fórmula aplicada en los 90, y no es casualidad que el refugio la arrepienta, oxido sus coronas a los bajos del podio, ganando el respeto en sus novelas y episodios, el tren te arrolla, salte del andén, valle verde equivale a un balazo en tu cien, tengan claro que no pueden con quien, maneja cantidad de códigos a placer. Refugiados, en nuestro laboratorio, sirvan el café pa' celebrar su velorio, somos la flota, con más notas, música compacta, para el que la soporta, cada letra inspira, inhala, aspira, compórtate, respira, si no entonces expira. Rimo antaño, trayéndolo al presente, sin involucrarnos con mucha gente, nombran calle, no han pasado hambre, welcome al infierno, valle y lúgubre, triada humana, con vínculos particular, vulvas, drogas, rap, tercios de polar, hacemos de esto, cada vez más nuestro, me concentro, dando el cien por ciento, escucho el viento, sonido violento, mis mejores frases son cuando estoy molesto, no lo puedes evitar, aguanta impacto, samples sólidos con tempos exactos, en mis tiempos moría si el carro estrellaba, quieren conducir y ni patines manejaban. ¡Gracias! 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 Llevo mi monólogo a 20 barras, el lado oscuro de la fuerza me acompaña Me embriago de rabia en la barra de un bar, solitario como un lobo territorial Cambio como Bruce Banner en estas calles, no jodas conmigo, puede ser que tú me halles Si fastidias mi zona de confort, juro voy a usar mis puños a disposición Mi corazón se torna oscuro, no me lo orgullezco, decepciones habituales que detesto He sentido el poder cuando odio, lo llevo a la letra encerrado en el estudio Sentimientos podridos igual que cloacas, por amistades falsas y por putas baratas Sentimientos podridos igual que cloacas, confío en mi curso a la mierda motherfuckers El tiempo pasa facturas, fue peor el remedio que la cura Golpes y caídas folgaron la armadura, aunque sigan soplando aires de rupturas Un hijo no regresa, pasan horas, lágrimas de sangre, una madre llora, aquel niño creció, se volvió otra persona Criado en el valle donde las cosas mal funcionan, no conoció a su padre, quedaron fotos Instantes han muerto, momentos rotos, dura desdicha, ligada con melancolía, hundido en el vacío Día tras día, heridas infectadas, que no sanan con nada, el desconsuelo se volvió su camarada Lo consume el dolor, tristeza, lo sufrido, a veces se pregunta pa' qué coño habrá nacido Lo acompaña la rabia, odio, amargura, lo acongojan sentimientos que han dejado rupturas Angustia y pena, el corazón se le pudre, se convirtió en papá, criado sin padre Carga una pena que pesa en cantidad, en aflicción, el corazón le invade Este mundo lo ha tratado como escoria, pero con euforia va cambiando su historia El tiempo pasa facturas, fue peor el remedio que la cura Golpes y caídas, forgaron la armadura, aunque sigan soplados, aires de rupturas El tiempo pasa facturas, fue peor el remedio que la cura Golpes y caídas, forgaron la armadura, aunque sigan soplados, aires de rupturas Conciencia y caídas, por el cuidado, aires de rupturas, aires de rupturas El tiempo pasa todo, aires de rupturas, aires de rupturas, es comeceña, soplausos El tiempo pasa todos los que pasan de rupturas y aires de rupturas El tiempo pasa fromis e de rupturas El tiempo pasa de rupturas La gravedad de rupturas Laライna de rupturas Estilo cuántico, mal llamado didáctico Dueño del flow práctico, cada palabra tino Cuando combino THC más me motivo No marquemos las neuronas, me vuelvo más productivo Aunque debo admitir que es relativo Pero si no lo hiciera así, no tendría sentido Dilo como quieras, lo hago a mi manera Barras, tempos lentos, cortando cual tijera Me dicen en titano, no es día gratis Mañana podías verme manejando un macedati No tengo que ostentar, solo ve la conexión Gitanos con flow, puertos das, explosión Volando fakers, calculando el rolling paper Sube mis cuentas, aumenta mis skaters Te admitiendo desde la cresta del tsunami One to one to, búscame en el tatami La mayoría quieren rapear, pero desanima Buscan competir, inventar con rima Porque subestima, bajamos su autoestima Decimos la verdad, esto lo lastima Mi mente se acongoja, no sé qué está pasando Como la voz no olvido, bebiendo ni fumando Muchos se cagaron en el plato de comida Zorra no estoy feliz, si arrecho con la vida No inventan algo bueno, el tiempo transcurre Sus temas aburren, nada se les ocurre No esperaban esto, reventaban auriculares Ya los veo con el tema, en los celulares Cuídate en la esquina, tiros en bambalina Si ves la sangre temblarás como gelatina El refugio son Conmigo lo llevo, no pasen la raya Menores dos mil nuevos Si escribo yo suena un tic tac, esto es puro trap Lo digo sin asco sobre boom bap Luego no ofrezco dispensas, ni te imaginas Llegaron gitanos en limusina Chismosos de rosita, inventando historieta Tu combo de guaco, un tiro en la jeta Alta vista se respeta, como al refugio Valle verde los crudos y sucios socios Pilares del negocio, no, no tienen precio La vida en la calle huele a desprecio El odio crece despacio Pero seguro, fomenta Rencores, venganza, egoísmo puro Jugando a ganar, hoy y siempre te lo juro Calculo el impacto a través del muro Charly haciéndome el coro No, ya no hay reparo En ráfaga, Broly, suelta disparo Yau, dejando caer bombas Like Hiroshima Al ritmo del compas, el fin se avecina Investiga y si quieres juicio, dictamina De nada servirán absurdas mentiras Exportando el oro como en minas de Guayana Fundiéndolo a través de estas barras Rapeando droga, traficando temas Ensamblando clásicos, cargándonos poetas Grimen en folios, aquí no existe podio De tu novela soy el final episodio Microbio, soy el final episodio No oculten más, su odio es más que obvio Nos llevamos el mérito por debajo de la mesa Porque sabemos que brillar nos traerá problemas No hagan pasar por primis y a lo que pa' mi no sorpresa La calle es una sola y tu sangre la ofrenda No, 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 no ¡Suscríbete! Ya se volvió costumbre esto de hacerlo auténtico Entiéndelo, pasamos de lo genérico Poniendo el juego en modo experto What? Siente el estruendo de otra bomba en estéreo Perdieron las escuelas y mi barra en la espoleta No venimos de una escuela, te llevamos a la escuela Valle verde al fondo suena mientras el polvo cuelan Instantánea secuela, viajes sin maletas Acomplejados, quieren hacerlo personal Mala mía carnal, yo solo pienso en facturar Fracturar la instrumental, hasta el final Armar y carburar, sin más nada que acotar Tácticas precisas, añaden valor al texto Soporte permanente, la calle un anexo A estas alturas no hay tiempo para pretextos Tus barras de relleno como un filtro las desecho Depresivo como Ayo, si lanzo no fallo Hablo cuando debo, del resto yo callo One moment please, el sucio infeliz Madeline Venezuela, yo lo hago así Nada saben, mejor no opinen Mosca donde camine, puede que lo cocine Que te asesinen, una droga combinen Antes de cometer el fucking crimen No se definen, estamos donde queremos Muchos les molesta, lo que hacemos Evolucionamos, también somos buenos Que saben de nosotros, si no nos conocemos Fuera de órbita, flotando en el espacio No se corren tempos lentos, vamos despacio Rondando por el cielo, cual águila del desierto Diversos, pero Valle Verde no ha muerto Tengo el sonido, soy la piedra angular Mezclo la buena music que mis brodas suelen dar Por montón, el sonido matón Satélites levitando por Plutón Es actitud, matemáticas sagradas Visionarios, estratega, ideas carburadas No es bullshit, no es la mierda comercial Conviviendo en la zona, atmósfera criminal Facturando dinero, buscándolo por ocio Cada quien vela por su negocio Mi escuela callejera, ritmos proliferan Con la palabra no se juega Del dinamito al culo cuando coloco las barras Pobro el tiro libre, sumo a la pizarra La calle me devolverá lo que le he dado Pulo mis joyas y tiro los dados Valle Verde está en la casa Maniga Crash, maniga Bro Tenerio S Rats on the ground, serio Directamente del refugio Directamente del refugio SIN 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 Gracias por ver el video.